Es que esto de la cesión es con opción de compra Ahora mismo Marvin me interesa Si la cesión con opción de compra fuese para un jugador que yo quiera vender Todavía Pero Marvin no es un jugador que quiera vender Marvin simplemente lo quiere ceder Si esta cesión con opción de compra en lugar de por Marvin me llega por Chust Que si lo tengo en venta Si la negociaría Pero el tema de la cesión con opción de compra ¿Te vendría yo a Marvin la próxima temporada? Seguramente si Pero a que precio Porque claro, yo aquí Esto ya lo he negociado en el Barça Creo que lo he negociado un par de veces en el Barça Y me han rechazado Es que yo aquí no te puedo poner En esa opción de compra El valor que tiene el jugador ahora Te tendré que poner el valor que tendrá el jugador Cuando acabará la siguiente temporada Que es cuando te lo quieres llevar Vamos a centro de traspasos Y esto Lo acepto tal cual Claro Es más fácil aceptar esto Que meterme a Negociar todo el tiempo Pregunto ¿Ponemos un límite de intentos Para que el jugador salga con el valor bien? Cinco intentos, vale Es que tío Es que deberíamos estar aquí Celebrando Que vamos a fichar a Mbappé Y estamos aquí decepcionados Porque Mbappé pierde 25 millones y medio de valor Pero bueno Mbappé Con su 25 millones y medio De pérdida de valor Pero igualmente Llega al equipo Kilian Mbappé La gran estrella El gran icono El líder De este nuevo proyecto Vamos a tener Real Madrid De extremo No hace falta Reconvertirlo a extremo Veis que de extremo Mantiene su valoración No lo voy a reconvertir a extremo Porque seguramente Acaba de delantero centro O de extremo izquierdo Entonces No lo voy a reconvertir a extremo Lo vamos a dejar así Como de extremo Tiene la misma valoración Que de delantero centro Lo vemos aquí Si lo pongo delantero Tiene más uno Si lo pongo de extremo Tiene más uno Bueno Hemos fijado un Mbappé El siguiente Lo tenemos apuntado En la lista Es Eduardo Camaminga Eduardo Camaminga Centro campista Y Un jugador que Bueno Que viene a acompañar A Fede Valverde Y a Martín Odejan En ese centro de campo Si que es verdad Que al no utilizar Un unce suplente El tema de rotaciones Es un poco difícil Gestionarlo Pero Camaminga Es un jugador muy joven Pues Te toca irte Te toca irte Espero que algún día Puedas volver Pero ahora mismo Te toca irte Al igual que le tocó irse a Brahim Y al igual que le tocó irse a Cuba Por ejemplo Por nombrar a A tres de estos jugadores Naingolán Y 50 millones por Benzema Naingolán valorado en 30 Joder La oferta no es mala A ver La oferta no es mala Pero ni me interesa Naingolán Ni me interesa Vender a Benzema Así que Simulación visual Y vamos a presa final Real Madrid para diseñar Va a llegar a cerrar Carvajal No puede centrar Bernat Toca atrás para Berratti De nuevo Bernat Por dentro del Paris Saint Germain Con Paredes Con Josie Felicic Y con el primero Aparece Jovic Dejándola para Vendique 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 la va a poner Al segundo palo Llega Marco Asensio Y empata El partido Marco Asensio Ojo que Mbappé No ha estado muy fino Y Asensio Aparece con gol Tanda de penaltis Benzema Bueno, 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 bueno Benzema 84 Y ya a partir de ahí Ninguno se va a tirar penaltis Zinchenko Zinchenko para Para Keylor Y Berratti marca Madre mía Que desastre de penaltis Uno al palo de Benzema Asensio Lo ha tirado a la grada Después de salir Y marcar el gol del empate Y finalmente Finalmente Zinchenko Que se le ha tirado A Keylor Vamos a por Camavinga 20 Marcelo Y 600.000 No, no me convence esto ¿Me sobra Marcelo? Sí ¿Puedo sacar por Marcelo 30 millones? Sí Y Camavinga No me va a costar 30 millones Quítame No Insisto con los 20 millones Es que Es que ¿Cómo me puedes pedir Que te cambie a Marcelo Y 600.000 euros Cuando me vas a vender A Camavinga Por 20 millones Y hablamos de que Marcelo Está valorado en 25 Si lo vendo Saco 30 Mío Fichamos A Eduardo Camavinga Centrocampista Francés De Reims Y que llega con 18 millones y medio Y potencial para destacar Ojo Camavinga Tiene 88 de potencial Pues aquí no va a tener 88 Aquí como mínimo Tiene 91 de potencial Porque ha subido de valor Y ha subido de potencial Bueno este Bueno este era el ejercicio Que con el Barça hacíamos En el que Mendy era Dios Eh Mendy no En el que Semedo era Dios Pues ahora Mendy Dios Jovich Jovich ¿Qué haces tío? Le he dado para que tire de primeras ¿Habéis visto la barra? ¿Habéis visto la barra Que le he dado para que tire? Y no tirado Mendy 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 Hijo Mendy El tiro de Odegaard al medio El tiro de Odegaard al medio Nacho tío ¿En serio? Que desastre de ejercicio Al palo tío Al palo De verdad tío De verdad De verdad Al palo Me ha quitado ese balón Pero eso ha sido falta Otro tiro al palo De Jovich Pero me estás vacilando Fuera Que desastre Que desastre tío Que desastre Es que también Los que están defendiendo Mendy Y Valverde Y de Nacho Bueno De Nacho no sé qué deciros Pero Pues también me las está sacando Nacho ¿Qué os voy a decir? Militado Es que no sé Qué hacer militado Apareciendo aquí Tío Es que este Es que en este En este Juego En este entrenamiento Te pone Una dificultad defensiva Que es que no tiene ningún sentido Es que no sé si Me están defendiendo en Me están defendiendo en leyenda Me están defendiendo en leyenda Me están defendiendo en leyenda tío F A la mierda El pase alto al hueco Y el dominio ofensivo A la mierda Dos entrenamientos estos El Villarreal quiere pagar 30 millones por Lucas Vázquez Pues Te lo envuelvo en papel de regalo Si hace falta El United también quiere pagar La cláusula de Lucas Venga Todo el mundo quiere pagar La cláusula de Lucas Pues pagarla Pagarla Si se la he puesto para algo Nacho 25 Voy a intentar que Nacho sea 25 Hombre Mou Mou 25 Mou 25 23 y medio Se ha puesto duro Mourinho Pero mira Mourinho me cae bien No pasa nada 23 y medio Bueno Me habría gustado que fuesen 25 No ha podido ser Es por eso que Al final Si valoramos a Zinchenko En que me costaría 40 Más los 15 Isco 55 Eso me parece tan mal Lucas Vázquez Al Villarreal Ha rechazado al Manchester United Por irse al Villarreal Bueno ya te has ido Hola entrenador Oiga Siento que las cosas Hayan sido Hayan ido así Pero espero que no haya resentimiento Si lo aseguro que voy a darlo todo por el equipo Hasta que mi fichaje Se haga efectivo Ya te has ido Ya me explicarás de que sirve eso Le voy a contestar así Ya se ha ido Si ya está fuera Lucas Que estás hablando Lo dice Yo creo que ese mensaje Está preparado Por si el traspaso ocurre Fuera de mercado Creo yo que Que está pensado para eso Pero en este caso Pues no ha tenido mucho sentido Nacho oficial Alto Tejano También Pues vale Ha salido Nacho Ha salido Lucas Y está cerca de salir En principio Marcelo Hay oferta por Casemiro Casemiro es Intransferible Es que voy a bloquear ofertas Casemiro es Intransferible Sumemos los puntos necesarios Mbappé no falles No falles Courtois ¿Quién es Courtois? ¿Qué cabreos este año Con los entrenamientos? Me estoy cabreando más Con los entrenamientos Que con cualquier otra cosa Lo que más me está cabreando Son los entrenamientos Sin duda Y tenemos los primeros Informes de abogador Esto ya se me gusta ¿Dónde va este? Mira con el casco Como Con Peter Check Ha mostrado una buena progresión Y ha alcanzado satisfactoriamente Los objetivos físicos y técnicos Que le habíamos marcado Seguiremos supervisando Sus niveles de rendimiento De aquí en adelante Pero creo que tiene capacidad Para mejorar aún más sus números Y superar los parámetros Que le habíamos establecido ¿Qué significa este mensaje? No sé que estaba Entrenando a Mariano Ah, que ha conseguido Vale, vale, vale Este mensaje Quiere decir que ha conseguido Los 5 de Pernamala, ¿no? Vale, vale, vale Este mensaje quiere decir Que Mariano Ha alcanzado los 5 de Pernamala ¿Pero cómo me pones Con 3 defensas a hacer esto? Que sí Que yo puedo cambiar Lo que puedo poner Otros jugadores Pero yo no me he dado cuenta No sabía Pues que no me voy a meter ninguna Voy a intentar No hacer una F Con eso voy a conseguir Salvar un rango D Con eso he conseguido Salvar un rango D Pero ese entrenamiento Tengo que hacerlo Con otro tipo de jugadores Rodrigo acertamos La cesión a la Juventus De momento Los jugadores que son importantes Han salido Pero del filial Solo ha salido Marvin De estos del filial No, jóvenes Arriba se está en plantilla todavía Hugo Duro Bueno, Hugo Duro Está cedido en el equipo Que no puede salir Mariano tampoco ha salido Hugo Vallejo tampoco Chus tampoco ha salido Altuve tampoco ha salido Pero se ha sido El estreno del modo carrera Con el Madrid Vale, así que ¿Por qué los juegas? Porque hay que jugarlos Para tener una valoración alta No Yo despido por aquí Espero que os haya gustado Este directo en Twitch hoy Nada más Lo dicho Me despido por aquí Espero que os haya gustado El directo Y nos vemos Sí, seguramente mañana Con más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!